Suposiciones, podemos hacer todos, y valoraciones. Es verdad que las encuestas ya no valen como valían anteriormente. Hasta el domingo no sabemos si estas valen. De momento de la impresión, de que salen para tirar a la basura. Don Javier, en las últimas elecciones lo que nos han demostrado es que todas han equivocado permanentemente, y una detrás de otra. Y luego al final el elector de lo que dice a lo que luego vota son cosas muy diferentes. Yo entiendo también que al Partido Socialista le interese filtrar que tiene unos tracking donde dice que la segunda fuerza política es Vox. ¿Por qué? Porque así polariza el voto, intenta meter miedo a sus votantes, moviliza para intentar, cuidado, oh, que vienen estos enemigos. Y alimentar el voto de Vox, que es muy interesante, porque si Vox es el partido más votado de los tres de centro-derecha, no gobierna, porque Ciudadanos no la apoyará. Entonces, cuidado con eso. Y yo apelo a que, a un voto, evidentemente, estamos todavía en campaña, aunque falte un poco para acabar el filo de la medianoche, para que ese voto de utilidad, no voto útil, voto de utilidad, es decir, que seamos pragmáticos y que veamos que aunque, y válgame la expresión, que si nos acostamos con Sánchez, nos levantemos con Abascal. Perdón, si nos acostamos con Abascal, nos levantemos con Sánchez. Quiero decir, cuidado, cuidado porque el día 28 de abril solamente hay uno y el día 29 nos podemos estar arrepintiendo todos. Con lo cual, si no queremos ver otra vez a nuestro presidente del gobierno pactando con terroristas, proletarras, separatistas, toda esta mala gama de gente que se ha sumado al carro, y unas políticas que no se nos olviden, lo más importante, en el primer trimestre del año se han destruido 50.000 empleos. 50.000 empleos. Al final, todo es también lo que nos interesa, o lo que nos duele a todos, es el bolsillo, la tranquilidad de nuestra familia, la riqueza, y es hoy por hoy el único partido, el único, porque no ha habido otro. Otros tendrán muy buenas intenciones, yo no digo que no. Y lo sabrán hacer muy bien, yo no digo que no. Pero a las pruebas me remito. El único partido que ha gobernado este país, y donde cuando ha gobernado, a los españoles les ha ido mejor en materia económica, se llama Partido Popular. Lo siento.